Araceli, muy buenos días. Oye, mira, para informarte que ya me llegó mi pedido, vamos a abrirlo. Ay Dios, bien, muy sellado. No tardó nada, eh. Fue muy puntual la entrega, fue muy puntual. Y vamos a ver qué nos llegó. Te pedí el granada y los probióticos y esperemos que todo, ah caray, ok, es correcto, llegaron para un mes. Si no me equivoco, sí, mira, vamos a probarlo. Me llegó y sus indicaciones, creo, una carta. Y tú, vamos a probarlo y estaremos en contacto. Muchas gracias, bye.